Te creíste el cuento Que anoche andaba borracho buscándote en otros besos Que después de las doce soy otro pero no es cierto Que pena me da, que pena me da Ay, ay Te creíste el chime yo me voy, voy, voy Si tienes la razón yo te la voy, doy, doy Yo no me quiero ir pero me voy, voy, voy Adiós, goodbye, me fui Tan cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas Esta noche es que me voy a divertir El chime que tus amigas comentan hoy será verdad por ti ¿Con quién te fuiste ayer? Ya me lo contaron No vengas otra vez a mentirme a mí Más de cincuenta veces por perdonado y ahora este trago te lo dedico a ti A tu salud celebraré que ella pasó, ella se fue Todo el dolor, todo el amor, el chisme que los provocó Van cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Conmigo ya no me salen las cuentas Esta noche es que me voy a divertir El chisme que tus amigas comentan hoy será verdad por ti Te creíste el cuento, que anoche andaba borracho buscándote en otros besos Y que después de las dos eras otro yo sé que es cierto Tan cincuenta veces que tú no creíste en mí Son sesenta las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas Por ti Adiós, goodbye y me fui Gracias por ver el video